...partida por Adela Aura Hilarios de Medrano, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad Ceu Cárdena de Herrera. Bienvenida Adela, cuando quieras. Hola Beatriz, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, se te escucha bien. Sí, voy a compartir una presentación. No sé si se está viendo ya. Estamos viendo el escritorio de tu ordenador. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora ya estoy viendo la presentación. Perfecto. Pues bueno, no podía ser de otra manera. Ahora tengo que comenzar agradeciéndote la presentación y sobre todo felicitándote tanto a ti como a la profesora Lola Cano por la organización de este congreso en nuestra Facultad de Derecho. Mi participación en esta mesa tiene un título muy largo, ya se ha dicho, y voy a procurar que no exceda de los 12 minutos, de los 12 minutos que... No avanza la presentación, perdonadme, pero no avanza. Ahora, de los 12 minutos que me habéis otorgado... ¿La estáis viendo? Ahora justo volvemos a ver el escritorio. El escritorio. Lo antes estaba viendo bien, sí que avanzaba. Voy a... Vale, voy a volver a ponerle. ¿Ha habido algún problema? A ver... Vale. Ahora la vemos. Ahora, ahora está avanzando. Perfecto, ya está. Pues bien, lleva un título muy largo. Es una experiencia docente sobre la utilización de Human-Centered Design y sus técnicas en la red social Instagram al servicio del Objetivo General del Año Europeo de la Juventud. Pues bien, lo primero que destaca de este título es su temática europea. Su temática europea porque exactamente, a diferencia de los otros ponentes, yo no me voy a centrar en una concreta disciplina española, sino que lo que voy a abordar es la utilización de estas técnicas en el ámbito de las políticas de la Unión Europea. En concreto, en esta intervención, en esta breve intervención, voy a exponer parte de un trabajo que pronto será publicado y que ha sido realizado en el marco del proyecto europeo Jean Monnet, que sobre las mismas lidera el profesor Álvaro Antón en esta universidad. Pues bien, mi trabajo, adelanto, tiene una naturaleza híbrida, dado que, por un lado, tiene una parte teórica en la que analiza el uso del Design Thinking y el Legal Design en el ámbito de lo político y, por otro lado, presenta un experimento o ejercicio aplicado de dicho análisis a través de las redes sociales en un proyecto de innovación docente implementado el curso pasado en mis clases. Por eso, atendiendo a lo anterior, voy a dividir la exposición de hoy en dos partes y la voy a cerrar con unas breves conclusiones. La primera parte está dedicada a resaltar la idoneidad de poner las técnicas del Human Centered Design al servicio del Objetivo General del Año Europeo de la Juventud y la segunda a relatar la experiencia realizada en la red social Instagram durante el curso 2022-2023 gracias a la participación de un grupo de alumnos de segundo curso del grado en Derecho matriculados en la asignatura Derecho de la Unión Europea. Bien, la presidenta de la Comisión, en su discurso de septiembre del año 2022 sobre el Estado de la Unión ante el Parlamento Europeo, dijo a los eurodiputados «Como nos tomamos en serio la idea de una unión más grande, también tenemos que tomarnos en serio la reforma». Y es que, en efecto, en estos últimos años Europa se ha estado preparando para su reforma y, en esta reforma, es necesario contar con los ciudadanos. Como dispone el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea, nos encontramos en una etapa en la que las decisiones han de ser tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. Precisamente por este motivo, el año 2021 arrancó con la Conferencia sobre el Futuro de Europa con el fin de permitir a los ciudadanos colaborar por nuestra democracia y construir una Europa más resiliente. Esta conferencia se cerró en mayo del año 2022. Pues bien, qué duda cabe que dar voz a los ciudadanos sobre aquello que les importa es una buena manera de mantener el apoyo de los ciudadanos a la Unión Europea, a sus valores, a sus objetivos comunes. Y, además, es que es también una buena oportunidad para respaldar la legitimidad y el funcionamiento democrático de las instituciones y conseguir así reforzar el vínculo entre los ciudadanos y la Unión Europea. Esto es lo que se conoce como el sentimiento europeo. Pues bien, en este proceso sobre el futuro de Europa, contar con los jóvenes es totalmente necesario, es un imperativo. Por ello, el pasado curso, el pasado año, 2022, fue declarado el Año Europeo de la Juventud y, entre sus objetivos, lo que pretendía era fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa. Pues bien, llegados a este punto, ya puedo resumir lo que es la primera idea de mi trabajo. En la actualidad, contar con la participación activa de los jóvenes en los procesos democráticos es de importancia crucial para el presente y futuro de Europa y de sus sociedades democráticas. Y, además, si queremos mantener el apoyo de los jóvenes a la Unión Europea, a sus valores, a sus objetivos, si queremos aumentar su interés por participar en la construcción europea, es totalmente imprescindible reforzar en ellos el sentimiento europeo. Y esto es así. Solo si entre los jóvenes aumenta el sentimiento de pertenencia a Europa, conseguiremos que se interesen por la Unión Europea y por sus políticas. Y solo así lograremos que los jóvenes sean ciudadanos activos, comprometidos y que participen en la vida democrática. Pues bien, el sentimiento europeo, sentimiento de pertenencia a Europa, es especialmente relevante en estos momentos. Ese sentimiento, a mi parecer, es la clave para el reforzamiento de la integración europea. Y ese sentimiento se encuentra íntimamente ligado en los jóvenes con la valoración que hacen de la pertenencia a la Unión Europea, de que España forme parte de la Unión Europea. Y esta valoración depende de su percepción de los beneficios que obtienen en sus estados, en España, por formar parte de la Unión. Si los jóvenes perciben que por ser ciudadanos de la Unión tienen muchos beneficios y ventajas, tanto cuando están en España como cuando salen al extranjero, su sentimiento europeo va a aumentar. Por eso, para aumentar el sentimiento europeo en los jóvenes, lo que necesitamos es contar con instrumentos, con formas de comunicación que lleguen a los jóvenes. Y esta es ya la segunda idea que quiero resaltar. Necesitamos utilizar técnicas que posibiliten que los jóvenes entiendan los muchos beneficios y oportunidades de que disfrutan como ciudadanos de la Unión Europea, como medio para aumentar su sentimiento europeo. Y es precisamente aquí donde entra en juego el Human Centered Design como marco de referencia, el Design Thinking como estrategia y el Legal Design como disciplina. Porque estas técnicas no solo pueden utilizarse para presentar el derecho de manera innovadora, que es algo sobre lo que ya han incidido algunos de mis predecesores en esta mesa, sino que también pueden ser empleadas en el Policy Making. Es decir, elaborando, diseñando, políticas, toma de decisiones. Pues bien, con esto doy por cerrada lo que es la primera parte de mi exposición, la más teórica, y voy a pasar ya a resaltar el experimento que gracias a un proyecto de innovación docente lleve a cabo el pasado curso. El propósito del experimento era precisamente poner a prueba lo que acabo de decir. Era valorar si la utilización del Human Centered Design y la red social Instagram era una herramienta adecuada para un doble fin. Por un lado, para mejorar la experiencia de aprendizaje y los resultados académicos de los alumnos del grado en Derecho que estaban matriculados en la Asignatura de Derecho de la Unión Europea. Este es un aspecto sobre el que no voy a ocuparme hoy. Pero por otro, y esto es lo que interesa, transmitir a nuestro usuario final, un joven universitario de primer curso de un grado no jurídico, destaco un grado no jurídico, conocimientos sobre la Unión Europea. En concreto, cómo les beneficiaba a ellos individualmente en sus estudios actuales y en su futura profesión el hecho de que España sea un Estado miembro de la Unión Europea. ¿Para qué? Pues para lograr este fin último de avivar el sentimiento europeo. De ahí que en el título se diga que la experiencia fue puesta al servicio del objetivo general del Año Europeo de la Juventud, fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa. El proyecto lo llevé a cabo junto con los alumnos matriculados en la asignatura Derecho de la Unión Europea que previamente fueron formados en esta metodología y ya ponentes anteriores han ido explicando y en la que yo no voy a entrar. Se formaron seis equipos de diseño y cada grupo creó una cuenta de Instagram. El reto del proyecto era ¿Cómo le explicarías a un alumno de primero del grado en educación o del grado en fisioterapia o del grado en enfermería? Es decir, un grado no jurídico. Utilizando Instagram, que es la Unión Europea, ¿Cómo participan los ciudadanos en la toma de decisiones? Y la mayor parte era ¿Qué ventajas tiene para él ser ciudadano de la Unión Europea? En cuanto al usuario final o población a la que se dirigía, en principio estaba formado por todos los jóvenes universitarios españoles de primer curso, 18-19 años. Ello no obstante, y dado que era imposible abarcar a la totalidad de la población, la muestra lo fueron solo los alumnos matriculados en primer curso de un grado no jurídico en el centro de hecho de nuestra universidad. Alumnos de educación, fisioterapia, enfermería, dirección de empresa y odontología. Pues bien, en cuanto al desarrollo del experimento, desde octubre a diciembre del año 2022, los alumnos fueron creando posts, fueron creando historias en la cuenta de Instagram directamente relacionadas con el reto y con su usuario final asignado. Aquí cada grupo tenía un usuario diferente, un usuario distinto. Unos es usuario, era un alumno de fisioterapia, otro será un alumno de odontología, para otro será un alumno de educación. Pues bien, durante todo el proceso yo fui a través de mi propio Instagram interactuando con los alumnos diariamente, siempre con el fin de proporcionar feedback. Las cuentas de Instagram creadas y en principio dirigidas a los alumnos de primer curso de los otros grados que se impartían en el centro de Elche fueron creciendo poco a poco, tanto en contenido como en número de seguidores. Algo que vino muy bien porque para testear y obtener feedback tuve en cuenta no solo mi valoración, sino también el número de seguidores, las interacciones que tuvo el Instagram de cada grupo en la red, etcétera, etcétera. Y desde luego cabe resaltar que en varios Instagram los seguidores superaron en mucho, mucho la muestra porque se trataba de cuentas abiertas. La experiencia no pudo ser más positiva. Desde luego la experiencia puso de relieve la idoneidad de la red social Instagram y de las técnicas del Legal Design Thinking para llegar a los jóvenes universitarios españoles. Y así lo prueban sus resultados. De entre los que cabe destacar los siguientes. Las cuentas de Instagram creadas y en principio dirigidas a los alumnos de primer curso de otros grados del centro de Elche fueron creciendo en número de seguidores. Un crecimiento realmente exponencial. Sus posts y sus historias tuvieron centenares de me gusta precisamente porque estaban diseñados teniendo en cuenta su usuario final y porque la información que daban interesaba a sus seguidores. Así por ejemplo los de educación, proponían a las maestras de infantil qué ejercicios podían hacer con sus niños. Es decir, estaba muy especificado los de aquel grupo cuyo usuario final eran los estudiantes de dirección de empresa, les explicaba cómo podían obtener subvenciones para nuevas empresas, etcétera, etcétera. Quizá por eso en varios Instagram los seguidores superaron el número de la muestra. Se trataba de cuentas abiertas y la red funcionó. Funcionó de manera que también fueron seguidas por muchos universitarios que no eran alumnos del CEU en Elche. Y desde luego las interacciones con las cuentas de Instagram durante ese tiempo fueron diarias. Así también los me gustas. Hubo seguidores ocho veces superiores al número de alumnos matriculados en algún grado. Y es claro que los seguidores, estudiantes de primer curso de algún grado no jurídico, obtuvieron así a través del Instagram conocimientos sobre la Unión Europea, especialmente cómo les beneficiaba ser ciudadano de la Unión. Es decir, qué ventajas tenían por el hecho de que España fuera un Estado miembro y la importancia de la Unión Europea. Y con esto ya voy terminando mi intervención de hoy que cerraré con unas breves conclusiones. Mi estudio parte de la consideración de que reforzar el sentimiento europeo en la juventud es necesario para mantener el apoyo de los jóvenes a los valores y objetivos de la Unión Europea, así como para fomentar su participación en la vida democrática de Europa. Esto, en la actualidad, resulta imprescindible y es el gran objetivo del Año Europeo de la Juventud. Era el gran objetivo del Año Europeo de la Juventud. Por ello, en mi trabajo se investiga sobre las técnicas e instrumentos que cabe utilizar al servicio de dicho fin, en concreto en Human Centered Design y la red social Instagram. La segunda conclusión es que el experimento docente desarrollado ha puesto a prueba el Design Thinking, el Legal Design en la red social Instagram como medio para facilitar que los jóvenes universitarios españoles conozcan mejor qué es la Unión Europea e incentivar así su participación en la misma, en sus instituciones, en sus procesos electorales. Los resultados obtenidos avalan su éxito. En efecto, el Legal Design se ha mostrado como una herramienta muy útil en aras a una mayor transparencia y la red social Instagram como una vía de comunicación adecuada para llegar a los jóvenes universitarios. De todo ello, pues cabe concluir que si queremos hacer accesibles para los jóvenes los conocimientos sobre la Unión Europea y sus políticas incentivando así su participación en la vida democrática de Europa, el derecho debe aliarse con el diseño y la tecnología. Aquí está la bibliografía citada en el trabajo y aquí por último mis datos de contacto. Muchas gracias. Voy a cerrar la presentación y quiero dejar de compartir creo que estoy dejando de compartir ya, ¿no? Ya está. Muchas gracias por tu intervención muy interesante. También esta forma de poder testar con personas reales el resultado de esta metodología es tremendamente interesante y bueno, pues comprobar también que se puede hacer un buen uso de las redes sociales, ¿no? Sí. Gracias. Ya has pasado.